Buenos días, estamos en el mes de octubre y es el mes en que se descubrió América ya por 1492. Entonces hoy le voy a leer un poema que se llama Conozcamos América y se refiere a lo que es América hoy, cómo se constituye y esto forma parte del libro que está en preparación que saldrá en los primeros meses del año que viene, que se llama Nuevo Mundo y dice, Conozcamos América, amé rica región de este mundo con su norte, su sur y su centro y si quieres te cuento qué encierra en su continente y hasta mar adentro. Encontremos el genio de nombres de países que forman contexto, pues jugando se aprende más fácil porque el método es más placentero. Norteamérica ya amerita corten en tres nombres para recordar, con Alaska, Alaska jugamos y más abajo dan acá con Canadá. A Estados Unidos Dios da su tesón y América Central entre rica calma con un ecomix musical de México que malte agua lleva a Guatemala. Va a dar el sol y lleva al Salvador, después Nácarguía a su Nicaragua, queda al mar Caribe, cabe rimar, mire, a la tierra sal, las tilian y son las antillas. Pero en tierra firme no hemos terminado con la Centroamérica que Dios nos ha dado. Ella tiene Honduras, de un dorraz del piso y una costa rica donde cata ricos. También está Bélice que se libera y aquel con canal Panamá que ama Pan-Bá. Las grandes antillas o antillas mayores y otras pequeñas o antillas menores. A grandes antillas cabe ir, Caribe, a ese puerto rico que es puro, cierto, pues Cuba bloqueada no me dio su genio. Y Jamaica dijo, a mi caja presto. Se aplaño ahora por ir a Española, a ti ahí, Haití, y acá implica, une, brindo, la República Dominicana con su Santo Domingo que dominó tangos haciendo turismo. Antillas menores son dos grupos distintos, aún no lo ven, brota, es el Barlovento, al este del mar Caribe, por cierto, con Antigua, Granada y otras que no mento. El segundo grupo, la tos aventó, formando Sotavento, que el nombre quedó, nueve tienen nombres para registrar, y Amas, va, Bahamas vas a recordar. Salgamos del mar, vuelvo al continente, llego a Sudamérica, su madre, caí, se cayó hasta el polo, lo muestra Argentina, gran etnia del mundo que se formó aquí. Chile va a su izquierda con Chelly, de genio, y a su derecha Uruguay, o Uruguay está, es pájaro bueno que volara un día cumpliendo su sueño de otra identidad. Subiendo hacia el este veremos Brasil, silbar a su genio, hablamos aquí, siguiendo hacia el norte guayana francesa, una gaya es franca, otras dos exparejas, pues las ex guayanas cambiaron su nombre, una es Surinam, o Minasur, ya verás, y la otra ahí, Aguan, o Guyana Sola, diluyó una letra buscando su ahora. Mirando al Caribe está Venezuela, eleva nuez al mar con playas costeras, Santa Margarita, o Santa Grita Mar, es isla de Sotavento que pude visitar. Lía Combo, Colombia, lo cambio, a Ecuador, que educó Ra y Eco Dura, para ir a Perú buscando puré, vi labio en Bolivia, con Vilo Iba, pensé. Buscando agua y mar llegué al Paraguay, y entonces pensé en parte insular, nuestra plataforma también tiene islas, las tierras del fuego y también Malvinas. Pero te confieso, yo quise jugar para que aprendieras lo que aquí está, es un continente que debes amar, a él perteneces, tu vida está acá. Cuídalo por siempre, cuida tu hábitat, no importa si al genio no quieres buscar, ese fue un pretexto, te quise enseñar. Qué inmenso es el suelo donde te encontrás. Además, para los que quieran realmente aprender, en el blogspot también ponemos los nombres de las islas que forman el Barlovento, que son Antillas Menores, el primer grupo es Antigua, Dominica, Granada, Guadalupe, Martinica, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, y el Sotavento, que son las Antillas Menores, segundo grupo, que tiene Aruba, Barbuda, Bonaire, Curazao, Islas Vírgenes, Santa Margarita, Tortuga, Trinidadito Vago, Bahamas o Lucayas. Eso es todo por hoy. Muchas gracias.